Previamente, Naranja es el nuevo negro. ¡I will cut you! ¡I will cut you! ¡No me cut you! ¿Qué haces? ¿Tirándome el pastel? Esta desquiciada me quiere matar. ¡Ayúdenme! ¡No quiero estar con estas marginales! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué haces en mi cama? Just set up my intention for the day. ¿Qué? ¿Morir estrangulada por mí? I think that if you shared a bit more easily, maybe you wouldn't have beat that girl up, you know? ¿Tú crees que le hice daño a esa chica? Espérate a ver lo que voy a hacer contigo. Entonces vas a saber quién soy. Te voy a arrancar la piel. Y me voy a hacer un abrigo con ella. Te voy a atormentar los sueños. Hasta que ya no puedas dormir. Te voy a hacer llorar tanto que tú me vas a pedir que te arranque los ojos. Para que puedas estar en paz. ¿Cuántas veces te tengo que decir, vieja inútil, que no tres a mi baño? Ok, te tengo que jalar de las greñas para que lo entiendas. I don't want any trouble with you. I've been telling them, let's just go use the Spanish bathroom. Suzanne can clean it. I mean, she'll light that. And then you and your girls can just take the ghetto bathroom. I'm on your side. ¿Tú crees que te voy a creer con esa cara de pendeja? Pendeja, pendeja, pendeja. No. Ahora te vas a poner a llorar. It's a poked issue. It's a poked issue. That's what's wrong with me. Ay, qué pokediste, vieja. Lo importante es lo fea. Quien te lo quita. Come on, man. Eres patética. Ven, híjate, híjate. I'm here, bitches. Ay, coño. Hey, cuidado. Ah, por fin. Alguien que hable español. Salgan todas que quiero hablar con ustedes. What am I supposed to do with you? ¿Tú me estás hablando en inglés? ¿Qué qué vas a hacer conmigo? No, no te equivoques. Yo te voy a decir a ti que es lo que tú tienes que hacer. ¿Ves a ver estas chicas? They're mine. Ay, no me hagas reír. De ahora en adelante, las reglas cambiaron. Aquí todas. Tú. 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 Y tú. Todas. Son mías. Don't touch me, dite, baby bitch. He's todo malas. You heard me? ¿Cómo te llamas Mosquita Muerte? Dina. No. Mosquita Muerte te queda mucho mejor. Escúchame una cosa, es con rara voz. Que sea la última vez que me hables así, porque la próxima te aviento de esa silla de ruedas y te dejo pagar como la maldita viciada que eres. A mí no me voltean los ojos. ¡Estúpida! ¡Insolente! ¡La obligó! ¡La obligó! ¡No es que esté insolente! ¡Te voy a matar! ¿Qué Dios? ¡Perra! ¡Te voy a matar! ¡Perra! ¡Perra! ¡Me disculpen! ¡No! 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 ¡Gracias!